Para que veas que este es un camino y cómo cada vez más el público lo que quieren son realidades. Ya no quieren artistas perfectos, artistas de vida maravillosa, sino artistas que sean vulnerables, sensibles, que tengan días malos, días buenos, como todo el mundo. Yo creo que ahí está la clave y vamos hacia ahí, porque había una saturación de vidas perfectas que ya el público no quiere eso. Eso no es real.